Estamos resolviendo ecuaciones diferenciales lineales con coeficientes constantes y homogéneas Eso es esta ecuación que está aquí Cumple con todo eso Que es lineal, coeficientes son constantes, todos estos Y es homogénea, es decir, está igualado a cero Ya que la terminemos vamos a meter una condición hiper compleja para obtener 5 soluciones Una en un eje real y otras 3 en ejes separados imaginarios Es como si aquí hubiera 5 salones en otras dimensiones y cada uno tiene una solución Hagan de cuenta, algo así sería Luego, como no se puede graficar directamente porque no hay un graficador de 5 dimensiones Vamos a graficarla pero por trazas Es decir, como se vería en YX, como se vería en YI, en YJ aparte, en YK aparte Como haciéndole trazas Como metiendo planos Y ve solamente lo que se ve en esos planos Entonces Como es lineal Homogénea Vamos a la ecuación característica Que es una versión algebraica De la diferencial La Y sola Es como si fuera de orden cero O sea que va a ser la M a la cero Que es igual a 1 eso Son 3 M Son 3 soluciones Encontrar cada una de ellas Como no se ve a simple vista Vamos a la Sintética Vamos a la ecuación 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 entonces agarramos el menos 68 entre el 1 y van a separar en números que multiplicados te den menos 68 ¿cuáles pueden ser? también menos 1 por 68 2 porque te da 68 menos 2 por 34 3 porque te da 68 no hay, ok 4 porque te da 68 menos 4 porque te da menos 68 5 porque te da 68 6 porque te da 68 y luego 5 porque te da 68 6 porque 7 porque 8 porque 9 10 va a llegar va a llegar hasta 68 va a llegar hasta 17 primero va a llegar hasta el 17 y a lo demás pues lo que quiero ponernos sería el J y el 68 J te va a dar menos 68 recuerden que J por J es J cuadrada que es menos 1 y también el 2 J por el 34 J ahí te puede decir con los imaginarios y con los complejos también se puede la clave está que separes ese número en dos números que te den 68 sumados por ejemplo 4 y que te da 68 4 más que te da 68 y los pones como suma de cuadrados así 2 al cuadrado que es 4 cual es la raíz de 74 los pones como suma de cuadrados la suma de cuadrados se obtiene de multiplicar complejos conjugados o sea aquí ya tú puedes sacar dos complejos que multiplicados te van a dar 68 estos dos son dos complejos si los multiplicas tú te van a dar 68 si lo quieres negativo pues ponen un sin número nada más ahí están dos posibles complejos también tú puedes separarse 68 en muchas formas yo separe 4 y 64 pero por ejemplo 16 más que sea 68 restenle 16 al 68 52 o no le sacan raíz a ambos tiene raíz exacta 52 si no lo dejan así y ahí está como suma de cuadrados la suma de cuadrados se obtiene cuando multiplicas dos complejos conjugados pues realmente cualquier número aunque sea real tú puedes representarlo como dos complejos conjugados o sea cualquier número real que tú conoces tenía dentro escondidos complejos conjugados tú desarrollas te va a dar menos 68 y así hay muchas formas de sacar números complejos ok ahí nada más saqué cuatro hay muchas maneras de hacerlo vamos a empezar con los más sencillos con el 1 positivo pasamos el 1 1 por 1 1 menos 8 más 1 menos 7 1 por menos 7 ¿cuánto es 46 menos 7? 1 por 39 ¿cuánto da esa suma? así entonces no dio 0 vamos con el menos 1 con el 1 no da ok vamos con el menos 1 pasamos el 1 menos 1 por 1 menos 1 menos 8 menos 1 menos 9 menos 1 por menos 9 9 46 más 9 ¿cuánto es? menos 1 por 55 menos 55 ¿y cuánto da eso? menos 88 menos 55 123 negativo tampoco dio con el menos 1 vamos con el 2 2 2 por 1 2 menos 8 más 2 menos 6 2 por menos 6 menos 12 menos 12 ¿cuánto es 46 menos 12? 2 por 34 ¿cuánto es? menos 68 más 68 0 quiere decir que una solución ya la encontré el 2 una solución o raíz ¿ok? puede llamar raíz o solución si yo despejo este 2 va a entrar como negativo aquí y lo que me sobra pues es otro polinomio pero de un grado pero de un grado menor al que ya tenía como comencé con grado 3 este va a ser un polinomio de grado 2 entonces ya lo que me queda pues ya encontré el M1 que es este ya sé que es el 2 la raíz el 2 positivo me falta encontrar estas dos pues simplemente uso ahí la fórmula general diría M2 3 va a ser igual a menos B ¿qué sería B ahí? más menos B cuadrada ¿y qué sería B? es el menos 6 menos 4A ¿qué sería A? por C ¿qué sería C? esta es la A y esta es la C A C todo entre 2A M2 3 va a ser igual menos por menos más menos por menos más es por C36 menos ¿cuánto es 4? 4 por 34 da eso entre 2 M2 3 6 más menos ¿cuánto es 36 menos 136? M2 3 es igual a 6 más menos ¿cómo saca la raíz de menos 100? ¿cuál es la J? ¿cuál es la J? ponen la J y ya te olvidas del signo ¿no? ponen la J afuera la raíz así afuera y ya te olvidas del signo ¿cuál es la raíz de 100? ¿cuál es la raíz de 100? entonces vean que me quedó en la parte de arriba un número complejo eso son 2 6 más 10J y 6 menos 10J como estamos dividiendo entre 2 vamos de una vez a dividir vamos a separar en dos términos ¿no? para que quede para poder ver exactamente qué es la parte real y qué es la parte imaginaria entonces va a ser 3 más menos 4J 5J son dos números complejos los que me faltaban ok vean que el 68 que les dije ahorita yo creo que puede separar también el 9 bueno no olviden a lo mejor no pero está incluido aquí la otra raíz ¿no? ahí está entonces M1 nos dio que 2 positivo ¿verdad o negativo? y M2 3 nos da 3 más menos 5J o sea tengo un caso de 1 real y 2 complejos estas M son la solución de la ecuación característica ¿no? o sea de la algebraica de esta que está aquí de la azul es la solución de esta si hay que probar que está bien pues meto el 2 en cada M y va a dar 0 igual a 0 luego meto 3 más 5J en todas las M ustedes ya vieron cómo operar con los complejos ¿no? en la algebra lineal cómo sacarle esto al cubo y sacar esto al cuadrado al final te va a quedar 0 igual a 0 si meto 3 menos 5J también va a quedar 0 igual a 0 ¿por qué la solución de esto? pero yo quiero la solución de la diferencial y ya está definida ¿cómo dijimos que era la solución cuando era real? para meter este ¿cómo le hago? C1E a la 2X ¿cómo le hacía para meter estos complejos conjugados? E la parte real que multiplica a C2 coseno del coeficiente de la parte imaginaria más C3 seno del coeficiente de la parte imaginaria así es como se pone ¿no? se pone solamente el coeficiente de la parte imaginaria no se pone ni la J ni el signo ¿ok? así se pone cuando sean complejas va a ser E la parte real por X que va a multiplicar a dos constantes coseno de BX más seno de BX donde B es el coeficiente del imaginario ahí tengo solución explícita general tengo ahí un infinito de curvas pero yo quiero la particular y como hay un número hipercomplejo ya sabemos que va a quedar ahí de cinco dimensiones ¿no? tengo un número hipercomplejo en la condición ¿no? 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 primero meto esta de aquí que dice que todas las C son iguales si todas son iguales puedo factorizar en solamente una constante es decir va a ser una constante nada más que va a multiplicar a un exponente a la 2X más otro exponente que este va a multiplicar a un coseno de 5X más un senoide de 5X ahí metí dos condiciones que C1 es igual a C2 y que C1 es igual a C3 metí dos ok y todavía me quedó general aún así me falta meter otra condición más que va a ser esta dice que la X cuando la X vale 0 puede tener una Y ahí en cinco dimensiones esa de ahí entonces va a ser 2 más 4Y más 6J menos 10K eso es lo que es la Y o sea esta igual a la constante y la X vale 0 tiene valor de 0 a todas las X que es la X y la X le que es la X ya saben ustedes como es la función exponente y saben como es la función coseno y la función seno saben que la exponente es así cuando es positiva y es así cuando es negativa en cero ambas valen uno ya saben que la función coseno es así y la seno es así el coseno en cero vale uno y el seno en cero vale cero y va a quedar dos más cuatro i más seis j menos diez k igual a una constante que multiplica el a cero vale uno más el a cero vale uno que multiplica coseno de cero vale uno y seno de cero vale cero y y y y y y y y esto va a ser 1 por 1, 1 va a ser 1 más 1 va a quedar 12 igual al hipercomplejo pasaría dividiendo el 2 es un escalar por un hipercomplejo puedes multiplicar el escalar por cada uno de los términos nos va a quedar que la C va a ser 1 más 2i más 3j menos 5k eso valdría la C hay que ponerla C entonces en la solución explícita general 1, 2, 3, menos 5 1, 2, 3, menos 5 1, 2, 3 1, 2, 3, menos 5 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 2, 3, menos 5 1, 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 2, 3, menos 5 2, 3, menos 5 1, 2, 3, menos 5 1, 2, 3, menos 5 1, 2, 3, menos 5 Gracias. Explícita, particular, pero va a ser en 5 y menciona, ¿no? Si quieren ver cómo se vería, pero en trazas. Cuando teníamos la F en 3D, ¿se acuerdan? Que manejamos un plano y cortábamos la figura. Si mirábamos una figura en 2D, bueno, aquí lo mismo, ¿no? Ahora va a estar en 5D y teníamos planos. En XY, en YI, YJ y YK. No hay idea de cómo sería, pero no se puede ni siquiera imaginar eso, ¿no? Porque está en 5D. Por ejemplo, vamos a ver. Tienen en cuenta nada más la parte real. Y era igual, era un 1, ¿no? Era un 1. ¿A quién multiplicaba el 1? A un exponente. ¿Era la qué? 2X. Y luego había un más, ¿o qué había? Más. ¿Era la qué? ¿Sería 3 o menos 3? ¿Qué era? Sería 3X. Por... Coseno de 5X. Más. Más. Aquí solamente estaremos viendo De la figura en cinco dimensiones Sería una hiperfigura Como un plano que metiéramos en el eje X y Y O sea, un plano que metiéramos en la parte real Pues Veríamos esto nada más Estaremos cortando por la figura En 5D Con un plano en 2D Estaremos atravesando la figura, ¿no? Esta es la parte real Distribución real Pero si metiéramos el plano No tanto en YX Sino en YI, por ejemplo O sea, en la parte imaginada también Se vería así La I, ¿qué era? 2I Y pondríamos lo mismo Esto de aquí La I, ¿qué es? Gracias. 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 Se parece mucho que estaría en el eje este que sería el Y. El de siempre. Y ahora este vertical, bueno, horizontal sería el Y. Sería un eje imaginario, este que esta aquí. se parece mucho al otro parece mucho no son iguales igual si quiere graficar Y contra J pondría nada más o metirían las demás ejes el J que era más 3 J el J que era más la Y sería el eje vertical y la J horizontal ese es el eje J acá está el eje Y y acá está el eje real son diferentes y ya por último en el eje K sería Y igual ¿cuánto era el K? en los 5 ese es el eje igual Ahí sería en el eje YK En el eje YJ Sería esta que está aquí Fíjense, está hacia arriba y está hacia abajo En el eje YI sería esa, la azul Y aquí está la K, YK Y en el eje real, completamente YX sería así Y aquí está el K Ahora habría que imaginarlo todo en 5D Es imposible eso, ¿no? No se puede porque el cerebro está Hecho de tres dimensiones nada más No sabe cómo imaginarse algo en 5D No tiene esa capacidad Al menos no ahora, tal vez más adelante Las próximas generaciones, los niños, ¿no? Más adelante En la campaña de productos no podemos, ¿no? Ahí estaría Entonces Tampoco hay graficadores que hagan el 5D Hay una oportunidad ahí de hacer algo, ¿no? Graficador que simule Las cinco dimensiones Ahí estaría entonces Solución explícita Particular Y precompleja Hasta aquí alguna pregunta Si no, hasta aquí llegaríamos Fernández Yo voy a continuar Enrabahare Enrabahare Avalahare Minimum Mostr is Aval faster Tradicional Enrabahare Enrabahare Y No Su Happע Gracias.